Bienvenidas, bienvenidos. Este es su curso. Aquí comenzamos. Usted necesita saber lo siguiente. En este curso usted va a aprender lo esencial en una forma rápida, efectiva, precisa y concisa. Este es un curso rápido. Dentro de esto vamos a iniciar con nuestras formas. A conocer la forma 1040. En esta forma 1040 vamos a presentar la declaración de impuestos para aquellos contribuyentes que no han cumplido 65 años de edad. Y adicionalmente la 1040SR para quienes son de 65 en adelante. Esto automáticamente le presenta su software. No tiene que hacer usted la elección. Recuerde, 1040A, 1040EZ están fuera desde hace ya tiempo atrás. No vamos a ahondar en eso porque esto es un curso exprés. Aquí regresamos a la forma 1040. Recuerde, nombres completos, precisos, tal cual está descrito en el Seguro Social. Ok. El primer punto. ¿Qué es lo que vamos a aprender aquí? O qué es lo que podemos ir revisando de acuerdo a lo que usted necesita saber para estar preparando impuestos de una manera efectiva, de una manera profesional. ¿Qué vamos a aprender ahora? Lo primero, vamos a ver qué son los estados civiles de presentación. Bueno, y aquí tenemos los siguientes. Tenemos el soltero con su abreviación S o single. ¿Qué es el soltero? El que nunca se ha casado, el que se ha divorciado el 31 de diciembre y que no tiene ningún hijo calificado. Ese es el concepto de soltero. El concepto de soltero. Y aquí, de paso, cuando aprendemos esto, vamos a ver que aquí tenemos la deducción estándar. ¿Qué es la deducción estándar? Dentro de los impuestos federales se tiene un margen. Un margen que se inicia cuando es soltero, que el impuesto federal se va a pagar después de esta cantidad. Un cliente tendrá un monto taxable de la diferencia, lo cierto. Dentro de los estados civiles tenemos el casado. Las siglas son MFJ, casado que presenta en conjunto. Porque también se puede hacer que son casados, pero que presentan por separado. Esto no quiere decir que son dos cabezas de familia. Son totalmente diferentes los cabezas de familia. El MFS entonces va a tener lo mismo que dos solteros, excepto que hagan deducciones detalladas que lo vamos a ver más adelante. Y luego tenemos el CABESA DE FAMILIA, con su abreviación H-O-H, que significa Head of Housel, CABESA DE FAMILIA. Sabemos que para el concepto de CABESA DE FAMILIA, nosotros no es el que mande. No existe el patriarcado o el matriarcado para definir quién es la cabeza de la familia. Aquí la interpretación es completamente diferente. El CABESA DE FAMILIA es aquel que es madre o padre soltero, o que está casado, pero que ha sido abandonado, cónyuge abandonado. Que solamente él ha cubierto todos los gastos del hogar, por un tiempo mayor a seis meses. En este caso, se puede hacer cabeza de familia. Las deducciones estándar cambian cada año. Esto es exclusivamente para los impuestos que estamos presentando ahora. El concepto de casado es aquel que se casó el 31 de diciembre, o cualquier fecha antes en el año. Lo mismo, casado significa casado. Las personas que tienen sus cónyuges en México o Canadá pueden presentar como casados, pero tienen que obtener su número ITIN. El CABESA DE FAMILIA también es el divorciado, pero que ha quedado con niños. Esa es la diferencia al soltero, porque el soltero no tiene hijos. Punto importante. Aquí hacemos el concepto de hijos calificados y parientes calificados. Aquí vamos a analizar este concepto. ¿Por qué es importante una persona, su ayudante, o usted va a ser contratado por una empresa de impuestos, y usted es la persona que recopila la información? O usted por primera vez está preparando impuestos. Recuerde, luego de esto vamos a ver la debida diligencia, que es la debida diligencia que se tiene que hacer de esto. Pueden salir muchas penalidades y multas. Los hijos calificados. ¿Qué son los hijos calificados? Son aquellos que, número uno, tienen que tener una conexión de parentesco. Tienen que ser familia sanguínea o adoptada legalmente. Aquí están sus hijos, sus hijas, sus hijastros, su hijo adoptivo, su hijo adoptado, su sobrino, su sobrina. Está la hija de su esposa, pero digo hija de su esposa, porque es su stepdaughter, es su hijastra, su hermano, su hermana, porque existe un parentesco, existe un parentesco. Número dos, residencia. No me refiero a la residencia de la Green Card. Me refiero a vivir juntos en una misma casa. Tanto el papá como el niño. Tienen que ser un núcleo familiar con una misma dirección. Es decir, mi hijo vive conmigo más de seis meses. Número tres, soporte. Tiene que mantenerlo. El pagar Child Support no significa que lo mantiene. Significa que ayuda a la manutención del menor. Entonces, la señora, que es la madre de la niña, que trabaja y vive en la misma casa, que la mantiene todo el año, esté al día el Child Support del papá o no, es el soporte. Número cuatro, tiene que estar entre la edad. ¿La edad de qué? De cero a dieciocho años. Hasta los veinticuatro años, si es estudiante en la universidad, y tiene pruebas de ello. Y, por siempre, si es un niño hándicap, deshabilitado. No el disability del trabajo. Ojo con eso. Es deshabilitado. Nació enfermo. No puede mantenerse por sí mismo. Vive con usted en su hogar. Estos son las I. Número cinco. No presentar una declaración como casado. ¿A qué me refiero con esto? Yo le voy a marcar esto porque no quiero que usted vaya a tergiversar este concepto. Que no presente una declaración como casado significa que su hijo, que ya tiene diecisiete años y que sea casado, él no debe presentar una declaración como casado, porque en ese concepto estaría fuera de su declaración de impuestos. Ya haría por sí mismo esa declaración. Estos son los cinco puntos en el que las personas son hijos calificados. ¿Qué pasa con los parientes calificados? Un pariente calificado no debe ser hijo calificado de alguien más. Entendemos este concepto. El pariente calificado no puede ser hijo calificado de alguien más. Es decir, que en la declaración de María tenemos todo esto que se cumple al pie de la letra. Sin embargo, el padre de Jesús, porque el niño se llama Jesús, la madre se llama María y el padre se llama José. José, a pesar de ser el padre biológico del niño, no lo puede reclamar como hijo calificado. ¿Por qué? Porque no cumple. Cumple con el requisito número uno. No cumple con el requisito número dos, porque vive en, eh, José vive en otro estado. Aunque pague echar el suporte, no le da el derecho a reclamarlo. Y la edad, oh, no cumplió con uno de estos requisitos. No vive con él, principalmente. Usted no puede reclamar a su sobrino, porque su sobrino es hijo calificado de su hermana. Ahora sí, su hermana ha sido deportada a México y su sobrino vive con usted. Usted, su sobrina o su sobrino, viene a ser su hijo calificado. Aunque éste sea, en realidad, biológicamente, su sobrino. Pero cumple con los requisitos de hijo calificado. Este concepto de deducción estándar, de estado civil de presentación, y de hijos y parientes calificados, tiene que estar bien claro cuando vamos a presentar una declaración de impuestos. Por la simple y sencilla razón de que si no cumple con estos requerimientos, usted, como preparador, puede ser multado o multada. De aquí, nuestro segundo capítulo va a ser la debida diligencia. Así que usted, que está en este curso, que ha adquirido este curso, siga todos los videos, paso a paso, que esto va a despejar muchas dudas, para que usted no tenga problemas con el IRS. No sea presa fácil. No sea víctima de una auditoría. Y al fin de esta temporada, que usted está ansioso o ansiosa de trabajar, no tenga que pagar 50 mil dólares de multa. Por eso estamos aclarando las partes más importantes de las declaraciones de impuestos en estos videos. Muchas gracias. 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 Gracias.